Desafortunadamente la violencia de género no cese en el país, por lo que autoridades piden a las mujeres denunciar en caso de ser víctimas de alguna agresión. Solo el fin de semana salieron a la luz pública dos atroces asesinatos, el primero de ellos el de María Gabriela de Los Ángeles, cuyo cuerpo fue encontrado en el drenaje de su vivienda, y el segundo el de una fémina cuyo cadáver fue hallado en terrenos del municipio de Coautlancingo. Está mal la violencia, en lugar de que nos protejan, pues ahora sí, como dices, ya no tenemos derecho a salir a la calle, no importa el día, la hora, hay que cuidarnos de todo. Ante estos finales fatales que se dieron justo en la semana de manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el gobierno ha reiterado en diversas ocasiones la importancia de denunciar cualquier tipo de agresión, pues con una denuncia formal se evita la revictimización, permite llegar a fondo de la falta y sancionarla, contribuye a erradicar la violencia, evita el linchamiento público, permite proceder contra el agresor, previene la comisión de actos de violencia y evita señalamientos falsos. A pesar de que hay mucha información, hay mujeres que no saben cómo denunciar. Pues hay muchos factores en la familia, a veces en el trabajo, son muchas cosas que pasan. ¿Usted sabría dónde denunciar un caso así? La verdad no. En el 911 o al nuevo programa que nos dio el gobierno, ¿no? Que protegernos nosotras mismas con la nueva aplicación que hay. La violencia física, sexual o cualquier otra no debe ser normal y se tiene que denunciar para evitar una tragedia. Recuerden que está la línea de emergencia Telmujer con número directo 2222-3237-38 o bien pueden marcar al 911. En el estado desaparecen 5 personas al día. En lo que va de este año, el 2023, ya suman 327 ciudadanos no localizados. En el estado de Puebla, en promedio, desaparecen 5 personas por día. Así lo dio a conocer el colectivo Voz de los Desaparecidos, el cual informó que luego de 72 días de este 2023, hay un reporte de 327 ciudadanos no localizados. El colectivo, representado por María Luisa Núñez y Cristina Domínguez, participó en el conversatorio Huellas de los Desaparecidos, donde explicaron el protocolo ALBA, la desaparición forzada y el proceso del colectivo. El colectivo, conformado por madres y familiares de víctimas de desaparición, señalaron que se encuentran en la mejor disposición de trabajar en forma conjunta con cualquier dependencia gubernamental. Dicho conversatorio fue organizado por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del Ayuntamiento de Puebla y abrió un diálogo de visibilización sobre la lucha de madres, padres y familiares buscadores. Reportó para las Noticias N+, Genaro Cepeda. Después de varios días hospitalizado, pierde la vida Ulises N., quien se dedicaba al préstamo de dinero a través del sistema Gota a Gota. Durante las últimas horas, se informó que murió la quinta víctima del ataque armado del pasado 8 de marzo en el municipio de Tecamachalco. Ulises N., de 21 años de edad, falleció luego de permanecer hospitalizado varios días. La pasada semana, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal dio a conocer que las víctimas se dedicaban al préstamo de dinero a través del sistema Gota a Gota. Cabe recordar que el pasado 8 de marzo, cinco personas se encontraban afuera de unos departamentos ubicados en el barrio de San Nicolás, cuando fueron sorprendidos por sujetos armados. En el lugar fallecieron tres personas, mientras que Ulises N. y María Guadalupe N. fueron hospitalizados debido a diversas lesiones de proyectil de arma de fuego. La mujer perdió la vida en el nosocomio y recientemente se sumó la quinta víctima, por lo que fallecieron todas las personas que se encontraban en el lugar del ataque. Se espera que la fiscalía proporcione avances de la investigación en próximos días durante su conferencia de medios de cada semana. Las noticias N+. 6 de la mañana con 16 minutos. Este lunes un hombre perdió la vida por un infarto fulminante. Esto cuando ingresaba a la central de autobuses de Puebla. Un hombre perdió la vida de un infarto en el acceso principal a la central de autobuses de Puebla. Personas que ingresaban a la central camionera vieron cómo comenzó a sentirse mal. Se desvaneció y comenzó a convulsionar, por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias 911 para que lo ayudaran. Para médicos del sistema de urgencias médicas avanzadas, a bordo de la ambulancia 164 acudieron a brindarle los primeros auxilios. Cuando llegaron se percataron que el hombre se encontraba en el piso, por lo que intentaron darle reanimación. Sin embargo, perdió la vida. La zona fue acordonada por policías municipales y se dio parte a las autoridades competentes para que realizaran el levantamiento del cuerpo e informaran a los familiares. En las imágenes Alejandro Sánchez se informó para las noticias N+. Cristóbal Ovato. De seguida historias de la madrugada, Jeca Tremeyo. Estas son las historias de la madrugada. Un joven resultó con lesiones leves al ser impactado por un automóvil en el preciso momento en que viajaba a bordo de su motocicleta en la 16 de septiembre y la 117 Oriente de la colonia Granjas Puebla. En un segundo descuido, el joven fue impactado por un vehículo que logró escaparse después de la colisión. El choque ocasionó que el motociclista cayera al suelo con todo y su unidad, generándole contusiones y dermoabraciones. Además, la motocicleta sufrió daños de gravedad en el tanque y otras partes de la misma. Policías viales y paramédicos acudieron para atender la emergencia. Los técnicos en urgencias médicas lo auscultaron y confirmaron que sus heridas no eran de gravedad, por lo que no requería atención hospitalaria de forma inmediata. Por su parte, los elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del incidente y lo asistieron. Sin embargo, al no haber presunto responsable de este choque, le dieron las opciones legales a seguir y tan pronto llegaron familiares del afectado, se retiraron para continuar con sus actividades normales y permitir que el agraviado retornara a su domicilio. Continúa el robo y deterioro del mobiliario urbano que pone en riesgo a los transeuntes y automovilistas. Un ejemplo de esto es la carencia de tapa en un registro de la 11 Sur y la 17 Poniente. Esta falta de tapa en el registro dejó al descubierto un agujero que si bien no es muy grande, sí tiene la profundidad suficiente para causar heridas a cualquier persona que caiga en él. Y es que se encuentra en la zona peatonal a un costado de un estacionamiento público. Por otro lado, varios automovilistas han sufrido daños en sus vehículos al caer en un registro que se encuentra a mitad de la cinta de circulación, sobre la 17 Poniente, a unos metros de la 13 Sur. El agujero tiene el diámetro suficiente para que los neumáticos de varios vehículos caigan dentro, lo que ya ha ocasionado ruptura de llantas, daños en suspensiones y afectaciones en las partes bajas de las unidades, lo que ya ha sido dado a conocer a las autoridades municipales a través de sus cuentas oficiales, pero no han acudido a realizar las reparaciones, por lo que tanto una como la otra representan un peligro para las potenciales víctimas. Con imágenes de Juan Carlos Barreda, informó para las noticias N+, Ejecatl, Mello Sánchez. Habitantes de la comunidad de San José La Capilla realizaron un bloqueo en la carretera Tlachichuca-Guadalupe-Victoria a fin de exigir que los transportistas de carga ya no circulen por esta zona. Habitantes de la comunidad de San José La Capilla realizaron un bloqueo en la carretera estatal Tlachichuca-Guadalupe-Victoria para exigir que los transportistas de material de carga o tepecileros ya no circulen por la zona, ya que han dejado afectaciones severas en la carpeta asfáltica. La tarde de este lunes, alrededor de 150 personas cerraron por completo la circulación, ya que el paso constante de camiones deja sobre el camino Tepetzil, que provoca accidentes a los automovilistas. Cabe resaltar que el camino no está diseñado para el paso de unidades que cargan muchas toneladas. Además, exigieron a las autoridades municipales que exhorten a los choferes a que utilicen lonas para evitar la caída de Tepetzil. Amenazaron con realizar más bloqueos durante la semana en caso de que sus demandas no sean escuchadas. Reportó para las noticias N+, Genaro Cepeda. En la colonia Bosques de Santanita, dos policías fueron agredidos. Acudían a un llamado de auxilio para detener una grasca. Dos policías municipales tuvieron que ser trasladados a un hospital después de ser agredidos por un grupo de personas en la colonia Bosques de Santanita. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a un llamado de auxilio después de que vecinos de las calles 48 Norte y 108 A Oriente reportaran que había una riña en el lugar y que incluso se estaban realizando detonaciones de arma de fuego. Los uniformados acudieron al sitio y cuando llegaron fueron apedreados por los sujetos. Cuando los policías intentaron detenerlos, agredieron a una mujer y a un hombre que son parte de la corporación policíaca, por lo que se solicitaron refuerzos. Varias patrullas llegaron al lugar y realizaron un operativo de búsqueda, ya que durante el conflicto los agresores se robaron un radio. En calles aledañas se ubicó a tres de los presuntos responsables, por lo que fueron detenidos y presentados al Ministerio Público. Maestros y directivos de la Escuela Primaria Nezahualcóyotl decidieron suspender las clases y le pidieron a los papás ir por sus hijos. Durante la mañana hubo presencia en el lugar de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que en un recorrido que las cámaras de las noticias NMAS realizaron en el sitio, se pudo observar a varias personas alcoholizadas y algunas más miccionando en plena vía pública. En las imágenes Alejandro Sánchez reportó para las noticias NMAS. Cristo Alobato. Autoridades detectan aumento de tomas clandestinas en Puebla. El robo de gas LP se ha disparado en el estado. En Puebla cada 13 horas y 6 minutos en promedio se registra una toma clandestina de gas LP. El robo de combustible sigue generando la perforación de ductos de petróleos mexicanos, el conocido huachigás causó 669 tomas clandestinas durante 2022, mientras que en 2021 fueron 1.462, es decir, hubo una disminución de 54.2%. Datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal arrojaron que las 669 tomas clandestinas en el año anterior representan 26.7% de las 2.503 registradas en el país. Es decir, de cada 100 perforaciones, cerca de 27 ocurren en territorio poblano. Esto coloca a Puebla como el estado donde ocurre más robo de gas LP, con un promedio de dos por cada día. Las nueve entidades federativas que Pemex identificó con más tomas ilegales son Puebla, con 669, Estado de México, 630, Veracruz, 541 y Tlaxcala, 359. También están Hidalgo, con 252, Querétaro, 31, Guanajuato, 14, Tabasco, 6 y Nuevo León, 1. Reportó para las Noticias N+, Maribel Espinosa. Los detalles de las estrategias de seguridad en el reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. Por el delito de homicidio calificado, un sujeto identificado como Martín N., alias el Tartaras, fue condenado a 22 años de prisión y deberá pagar la reparación del daño. El 31 de diciembre de 2015, en Villa Ávila, Camacho, municipio de Jicotepec, el hoy sentenciado privó de la vida a un hombre utilizando un cuchillo. Un hombre identificado como Francisco Javier N., alias el Bocho, fue vinculado a proceso por presunto narcomenudeo. Además, el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El pasado 1 de febrero fue detenido en la colonia Los Pinos, en la ciudad de Puebla, en posesión de dos bolsas de marihuana, 30 envoltorios con posible cristal y 15 dosis de droga conocida como piedra. En posesión de 140 dosis de aparente cristal, dos hombres identificados como Nazario N., alias La Polla, y Jorge Luis N., alias El Norteño, fueron detenidos por la policía estatal. Los hechos se registraron en Santa María Moyotzingo, en San Martín Texmelucan. En medio de un recorrido fueron detectados y al realizarles una inspección, les hallaron las bolsas de droga. Nueve teléfonos celulares y 20 mil pesos en efectivo. Información de la Secretaría de Seguridad Pública arroja que Nazario N. y Jorge Luis N. estarían relacionados con diversos asaltos cometidos a personas que citaban en la región, a través de falsos anuncios de compra o venta de automóviles en redes sociales. Cuando las víctimas llegaban al lugar, las despojaban de los automóviles, dinero en efectivo y otras pertenencias. Reportó para las Noticias N+, Maribel Espinosa. Elementos de Seguridad Ciudadana lograron la captura de cinco multiasaltantes. Tenían azoradas tiendas de conveniencia en la colonia 16 de septiembre. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvieron a cinco multiasaltantes de sucursales de una cadena de tiendas de conveniencia. En un primer hecho, uniformados de la Zona 7 detuvieron a César N., alias El Sombrerero, de 27 años, luego de ser sorprendido en flagrancia cuando asaltaba a empleadas de una sucursal de la colonia 16 de septiembre. El sujeto estaría relacionado con varios atracos en la capital poblana y el municipio de Amozoc. En una segunda intervención, uniformados detuvieron en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacán a Raúl N., alias El Perro, de 39 años de edad, y Guadalupe N., de 37 años. Ambos formarían parte de la banda Los Canes. Finalmente, los policías municipales detuvieron a Versaín N., de 21 años de edad, y a un adolescente de 17 años, en inmediaciones del Centro Histórico luego de asaltar a una empleada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a los poblanos para que, en caso de reconocer a dichas personas como responsables de más ilícitos, formalicen su denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Un aparatoso choque dejó como saldo cuatro policías gravemente heridos. Se sabe que perseguían a un grupo de delincuentes. Cuatro policías gravemente heridos fue el saldo de un aparatoso choque entre una patrulla, un vehículo y un poste de luz cuando perseguían a un grupo de delincuentes. El accidente se registró durante la madrugada de este lunes en la Junta Auxiliar de San Baltasar, Campeche. De acuerdo con reportes oficiales, los uniformados recibieron el aviso de un asalto, por lo que se dirigieron al sitio y ubicaron a los responsables. Estos se dieron a la fuga y comenzó una persecución. En la calle Emiliano Zapata y Circuito Juan Pablo II, se registró el aparatoso choque que dejó a cuatro elementos gravemente heridos tras el derribo de un poste de energía eléctrica. Paramédicos de diferentes corporaciones acudieron al sitio y trasladaron a los lesionados al Hospital de Traumatología y Ortopedia. Reportó para las noticias NMás. Cristóbal Obato. En Puebla, automóviles han sido captados, estacionados sobre las banquetas, por lo que Tránsito Municipal pide no generar riesgos para peatones, pero principalmente para discapacitados. Las banquetas de algunas de las principales vialidades de la capital poblana han sido invadidas por vehículos. Peatones se ven en la riesgosa necesidad de caminar entre los automóviles y las motocicletas que son estacionados sobre la banqueta impidiendo el paso a pie durante un recorrido realizado con la directora de Tránsito Municipal. Sobre la diagonal Defensores de la República, la Cámara de las Noticias NMás pudo observar varios vehículos sobre la acera, entre ellos el que ve en pantalla. Así es muy importante platicarles a las conductoras, conductores de la ciudad de Puebla. Bueno, justamente la obstrucción de las banquetas es una acción que pone en riesgo a los peatones. Y bueno, pues también estamos hablando de personas que tengan alguna discapacidad. También adultos mayores y también de pequeños, de infantes que circulen en la ciudad. Pero ese no es el único problema porque incluso también caminando por las vialidades nos encontramos con situaciones como estas en las que el peatón debe bajar al arroyo vehicular para poder cruzar un tramo en donde un vehículo está invadiendo cualquiera de las banquetas de alguna de las calles de la capital. Como podemos ver, este tipo de actividades obligan a los peatones a bajarse al arroyo peatonal. Y en esta calle nos encontramos en una vialidad primaria, en la diagonal Defensores de la República, en donde la velocidad de los vehículos puede alcanzar hasta 50 kilómetros por hora o más. Lo cual pondría en riesgo a una persona al tener que descender de la banqueta para poder trasladarse de manera segura a su destino. Sin embargo, la molestia no solo se limita a los peatones, quienes tienen que bajarse al arroyo vehicular para caminar por la calle, sino también a las personas que usan silla de ruedas o incluso mujeres con carriolas. Además, los vecinos de la zona ahora deben cuidar sus entradas para que no sean obstruidas. Tener las banquetas libres es un tema de seguridad para los peatones y para los usuarios de la vía pública, pero sobre todo también nos permite cuidar a los usuarios vulnerables de la vía pública, personas con discapacidad, adultos mayores y también a infantes que vayan siendo trasladados a través de carreolas o cualquier otro tipo de vehículo en la banqueta. Así que tenga cuidado, pues si usted acostumbra a estacionar su vehículo en la banqueta, puede hacerse acreedor a una multa que va de los 829.92 pesos a los 1.244 pesos, como el vehículo que ve en pantalla, cuyo conductor fue sancionado por no respetar el reglamento de tránsito. Sí, comentarles el reglamento de tránsito es muy claro respecto a la restricción de estacionarse sobre la banqueta y bueno, pues estamos hablando de una infracción de 8 hasta 12 humas por estar obstaculizando la banqueta con cualquier vehículo automotor. Es muy importante comentar que las motos ni los vehículos tienen autorización para subir en la banqueta. Para las noticias NMAS, Franco Arteaga. Cristóbal, ¿qué pasó con un motociclista? ¿Cómo estás? Buenos días. Loli, reporte de última hora, nos encontramos sobre la vía Corta Santana a la altura de la entrada a la central de Abasto y es que en estos momentos se registra un accidente, una camioneta, pues arrolló a un motociclista y bueno, en estos momentos, pues ya está siendo atendido precisamente por paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas. También atiende tránsito municipal y policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes, bueno, están tratando de abanderar el percance y bueno, mencionarte Loli que de acuerdo a lo que nos mencionan es que, bueno, pues de alguna manera, pues todo el tránsito vehicular que se genera en la zona, pues querían pasar ambos conductores y fue como en estos momentos fue que se llevó a la motocicleta. Mencionarte que, como tú lo puedes ver en las imágenes, ya hicieron a un costado los vehículos porque es muy intenso el tránsito vehicular en esta zona y mencionarte que, bueno, obviamente como se encontraba sobre el pavimento el, pues el motociclista, los paramédicos tuvieron que atenderlo de emergencia y subirlo a la ambulancia. En estos momentos ya fue trasladado y bueno, ya se encuentran aquí, pues los presuntos responsables para saber qué es lo que va a pasar con ellos, Loli. Muy bien, bueno, pues entonces ojalá que nos digas exactamente qué va a pasar con los conductores y, pues sí, el tránsito vehicular está a todo lo que da. Sí, y pedirles, Loli, que tengan mucha prudencia porque incluso a pesar de que están abanderados por los policías estatales y municipales y también incluso por los viene-viene de aquí de la central de Abasto, pues los automovilistas son necios y se quieren meter, incluso en las imágenes que te va a presentar Alejandro, pues se ve cómo todos quieren cruzar por todos lados y esto es lo que ocasionan los accidentes, Loli. Exactamente, por imprudentes y por no esperarse al 1-1, caramba, todos vamos a pasar. Y de todas formas, si pasan en este momento se van a detener más adelante, les toca el alto, les toca el tránsito vehicular, en fin, muchas cosas. Así que, pues ojalá, ojalá que sea con prudencia porque ya vimos, ahí está este cruce, está terrible. Horrible, Loli, horrible, la verdad es que todos quieren pasar, no respetan al peatón, motociclista, coche, autobús, todo lo que pasa acá, Loli, pues ahora sí a la brava, el que pueda pasar primero y no se da nada, basta, pues los viene-viene. Así es, gracias Cristóbal. Golpes, castigos y hasta quemaduras, así fue la tortura que recibió una de las víctimas de Liliene, señalada por esclavizar y reclutar mujeres en la zona de Jardines de San Manuel. Violencia física y golpes con un martillo y una cegueta, y hasta castigos con quemaduras en las manos, fue lo que tuvo que soportar una de las víctimas de Marta Hilda N., mejor conocida como Lili, la mujer que reclutaba y esclavizaba a sus empleadas en su domicilio particular, en la colonia Jardines de San Manuel. Las noticias N+, tuvo contacto de manera exclusiva con una de las afectadas, que además llegó siendo menor de edad y así dio cuenta del infierno que vivió durante 1.460 días. Pues la verdad es que, bueno, primero mi papá lo que vio el letrero que decía, se buscaba en tierra de para pueblo, ¿no? Que me iban a pagar 2.000, 2.000, 2.000 este el mes. Ok. Y ya después, pues ya, creo que le hablamos a la señora y ya, bueno, ya ahí resultó que sí quería una muchacha, que le íbamos a ayudar, bueno, que le iba a ayudar de limpieza. Para esta mujer que ahora teme por su vida y la de su familia, la pesadilla comenzó solo 15 días después de haber llegado a esa casa. Ya sí, ya como a los 15 días, ¿no? Ya se fue portando muy mal. ¿Qué te hacía? ¿Qué acciones tenía? Pues la verdad, sí, todo lo que no lo hacía bien tenía que volver a repetirla y bueno, de ahí me fue, me fue golpeando, ¿no? Empezó con golpes. Sí, empezó con golpes. Pues me decían muchas cosas. ¿Qué recuerdas? Pues la verdad que era una maldita, que una prostituta, una puta, una gata, ¿no? De todas las groserías me decía. Con el paso del tiempo, los castigos eran peores. Sí, de hecho, sí, estaba pasando eso. Sí me pegaba con el martillo, con el serrucho y con cualquier cosa de la cocina, que se le agarraba y me pegaba. Sí, te escucho, te escucho. Y me cortaba el cabello y me quemaba. ¿Con qué te quemaba? Con su sartén, la ponía a calentar, si no, en mis manos, ¿no? Ponía a calentar el sartén y ahí ponía mis manos. Y si eso le pareció terrible, escuche cómo tenía que dormir. La verdad, sí, la verdad, sí, ¿no? Incluso dormía afuera, ¿no? En la cochera, quería que estuviera parada, ¿no? Ahí, para que no me moviera. ¿Dónde dormías? En la cochera. ¿Y qué había? ¿Era una habitación? ¿O estabas al aire libre? No, no había nada. ¿Qué tenías? Pues ahí estaba su coche, ahí guardaba su coche, ¿no? ¿Y en dónde, o sea, en qué dormías? ¿En un colchón, en una cobija, en un cartón? No, en la primera, sí, ¿no? En la azotea, sí, había como un cuartito, ¿no? Y dormía yo después y ya no. Yo dormía para afuera. ¿Y en la cochera, te daba una cobija? ¿Cómo pasabas la noche? No, nada. Ahora esta mujer exige justicia a la autoridad. Pues que se haga justicia todo lo que me hizo. Sí, que se haga justicia todo lo que me hizo las demás mujeres que también pasaron lo mismo que yo. Que se haga justicia. Para las noticias, Nmás, Franco Arteaga. Pues que se pongan a trabajar en la fiscalía, esto no puede quedar impune definitivamente. Nos vamos a la lateral de la recta porque robaron una camioneta. Héctor, tú tienes el reporte. En efecto, Loli y Gil nos encontramos en estos momentos en la lateral de la recta Cholula. Y es que justo ayer lunes, alrededor de las nueve de la mañana, se había registrado el robo de una unidad precisamente al costado de una institución educativa privada. Justo una madre de familia había ingresado a esta escuela particular y fue entonces que se realizó este acto ilícito justo en esta calle, digamos, que está a la altura de la puerta 2 de dicha institución. Y nada tiene que ver, por supuesto, la escuela con esta situación que ocurrió en sus alrededores. Sin embargo, sí es importante mencionar que es urgente incrementar la vigilancia en estos puntos con toda facilidad. Como podemos ver en el video que nos compartió, casi como si trajera llaves del vehículo, pudo abrirla con toda facilidad. Es una camioneta blanca y había una mujer precisamente que lo acompañaba para realizar este hurto. Ella abordó una camioneta negra y fueron escoltando. Por cierto, también llama la atención que detrás de ellos salió también una camioneta de batea blanca, la que se puede ver también en la imagen. Y fue como se dieron a la fuga con esta camioneta de lujo, justo en esta zona de la lateral de la recta Cholula. O sea, se ha dado a conocer también el reporte con la finalidad de que se pueda dar con el vehículo ya con características de robo por parte precisamente de las mismas autoridades. El reporte que tenemos con la imagen de Luis Antonio Hernández. Estamos en el epicentro de la noticia. Gracias, Héctor. Pues hoy justamente se reúne el secretario de Seguridad Pública del Estado con los secretarios o con los presidentes municipales de la zona conurbada. Ojalá que se pueda hacer mucho por este tema de inseguridad en diversos municipios, no solamente en la capital poblana. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Nos vamos con información de Tlaxcala. Allá hay 150 empresas adheridas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación que generan alrededor de 40 mil empleos que aportan el 29.3% del Producto Interno Bruto. Así lo destaca la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros. Esto al realizar la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Mesa Directiva del Organismo. Para el periodo 2023-2024 resalta que tan solo durante los primeros 16 meses de su gobierno, Tlaxcala captó una inversión de más de 7 mil millones de pesos con la instalación de 17 nuevas empresas y la expansión de 16 compañías, lo que representó un crecimiento anual de 52% en cuanto a inversiones. También allá en Tlaxcala el 80% de los incendios son producidos por la mano del hombre de manera accidental y por realizar quemas agrícolas. Es por ello que el gobierno del Estado, en coordinación con Protección Civil, hizo una serie de recomendaciones con el fin de evitar este tipo de siniestros. Destacan recoger la basura y evitar los envases de cristal que generan un efecto lupa. En caso de realizar fogatas o preparar alimentos en bosques, asegúrense de apagar totalmente porque el viento puede avivar el fuego y extenderse. No tirar colillas de cigarros en lugares con mucha maleza. Evitar la acumulación de papel, cartón, plástico u otros materiales inflamables que deriven, inflamables que deriven en un conato de incendio. La administración estatal exhorta a los habitantes para denunciar a las personas quienes provoquen incendios de forma premeditada al número 089. Una riña por propiedades estuvo a punto de provocar una tragedia en Tlaxcala, donde una mujer amenazó a un sujeto con un cuchillo. Escuche. Un pleito por la propiedad de unos predios estuvo a punto de provocar una tragedia en el municipio de Tlaxcala, donde una mujer fue captada amenazando con un cuchillo a un hombre. Ocurrió en días recientes sobre el boulevard Guillermo Valle de la capital tlaxcalteca. Una cámara de vigilancia grabó a la fímina, que jala a un menor de edad con una mano, y en la otra lleva el cuchillo que muestra al hombre cuando se lo topa de frente. El sujeto trata de escapar. Incluso, se ve que corre para no ser alcanzado por la mujer, quien suelta al niño y se lo da a otro adulto. El sujeto huye por la calle mientras que la mujer lo persigue sin importar el paso de los vehículos. Se sabe que la riña se debió a una disputa de propiedades y que el hombre que corre es un trabajador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cabe mencionar que la mujer resultó golpeada. Sin embargo, se filtró el video donde se exhibe el hecho violento que antes se dio a sus lesiones. Y nos vamos a la miradita al volcán Popocatépetl. Ya sabe que Televisa, muy pendiente, desde el 21 de diciembre de 1994, cuando Don Goyo dice, despierto. Y miren que ahora sí nos ha traído en salsa a Don Goyo. Nos ha apisnado a gusto. Ya no tiene nieve. Ya ves. Ya se autotisnó. Sí, sí, sí. Es impresionante la actividad que tiene Don Goyo y lo que puede cambiar en su semblante. Al final, creo que sí, lo que hicieron las autoridades y un poquito más adelante lo vamos a ver, pues fue con bastante prudencia. ¿Cuántas exhalaciones tuvo? En las últimas 24 horas tuvo 206, disminuyó poquito, pero además tuvo 17 minutos de tremor de alta frecuencia y armónico y dos explosiones menores. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. No hay cambios y estas imágenes que usted ve son justamente de las últimas 24 horas. Fíjate que últimamente, bueno, de repente veo en las redes sociales y que dicen, bueno, es que se enoja porque le dicen Don Goyo. No, Don Goyo se le nombra debido a que hace muchísimos años había un tiempero. Tiempero son estos señores que, pues, bueno, personas que al final de cuentas, pues te van diciendo más o menos cómo van las condiciones climatológicas. Y relata la historia que Don Goyo, bueno, Goyo el chino, era un tiempero que a la hora en la que se aparecía en la comunidad era como de mal agüero porque decían, si se aparece él, quiere decir que viene algún fenómeno importante con el coloso. Entonces, cuando la gente lo veía, pues, empezaban a correr a sus casas para prevenir. Y, este, pero esa es la relación con los tiemperos. Y cuando es su cumpleaños, cada 12 de marzo, los tiemperos son los que encabezan esas ceremonias a Don Goyo que le llevan ofrendas para que esté calmado. Dicen. Es lo que dicen, sí, pues, apenas el domingo fue su cumpleaños. Exactamente, así es. Bueno, pues, Don Goyo ahí está y un saludo a todos los habitantes de comunidades aledañas al volcán Popocatépetl, que mucho, mucho tiene que contar todos los días. Y, mire, pues, al final, pues, este es importante porque tomando en cuenta la actividad del volcán, desde la Secretaría de Gobernación se ha logrado un acuerdo para evitar que habitantes de Santiago Xalitzintla, que es una de las comunidades más cercanas al volcán y de San Nicolás de los Ranchos, esa comunidad está antes de Xalitzintla para que no pudieran llegar al ombligo del Popocatépetl con el fin de celebrar el onomástico al Popo. Pues, el titular de la dependencia, Julio Huerta, informó que, además de las fumarolas, el fin de semana se registró una nevada, escenario que hubiese complicado mucho más que las personas llegaran hasta el cráter del volcán o un poquito más abajo. En otro orden de ideas dijo que no es buena la calidad del aire en la zona metropolitana de Puebla, por lo que, pues, sugirió a los grupos vulnerables abstenerse de hacer actividades al aire libre. O estén pendientes y pónganse el cubrebocas al momento que van a salir porque Don Goyo, pues, sigue, sigue actuando. Pero miren, ahí está, estas son imágenes de la ceremonia que se realizó, pero, pues, no pudieron avanzar gran cosa debido a la actividad del coloso. Pero ahí están, miren, creyentes en donde dicen nosotros vamos, le rendimos homenaje y eso es lo que dicen todos los habitantes de comunidades aledañas, sea una, sea otra, sea la más cercana o la más alejadita, el caso es que Don Goyo es su amigo. Coincidió la celebración, los días 11 y 12, con una tormenta el día de ayer, por eso podemos observar que hay nieve en el Popocatépetl. Se encuentra el semáforo amarillo, pero aquí lo, amarillo fase 2, perdón, pero aquí lo más importante es que tanto el gobierno federal, el gobierno municipal y los gobiernos y el gobierno del estado de Puebla pudimos alcanzar ese acuerdo. Gracias por continuar con nosotros en lo que va del año. La Secretaría de Salud suspendió un anexo por no cumplir con la normatividad en la materia. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, al referir que en este mismo año se han supervisado 16 de los 143 registrados en la entidad poblana y derivado de los decesos y las denuncias por supuestos maltratos y violaciones a los derechos humanos en los internos. En el 2022 se suspendieron actividades en 33 y se supervisaron 79. Cabe destacar que en diciembre del año pasado, el Congreso del Estado aprobó reformas para regularizar este tipo de establecimientos. Que bueno, que bueno que los pongan en orden porque al final han fallecido muchas personas en estos centros. Y les recuerdo la vía de comunicación, el 2229-3084-37 para mantener comunicación constante y que sirvamos justamente como ese enlace entre ustedes y la autoridad y puedan darle solución a todos sus reportes. Mientras tanto, hay que saber cómo son los apoyos o cómo se van a dar apoyos a las diferentes estancias infantiles. Uno de los programas importantes que ha justamente dicho la autoridad municipal desde la campaña del presidente Eduardo Rivera Pérez. Las estancias infantiles son lugares de mucho apoyo para padres de familia. Adelante Mari, ¿qué nos tienes hoy? Gracias Loli, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a nuestros amigos televidentes. Pues efectivamente nosotros estamos aquí a las puertas de esta estancia infantil que se ubica en la 5B Sur y una de las beneficiadas por parte del gobierno municipal. Ya bien lo referiste, este programa que se retoma por parte del gobierno municipal y con el cual se apoya a los niños con una beca de 700 pesos mensuales. Esto ha beneficiado en total en lo que va de esta administración a 70 estancias infantiles y son 1.500 familias, 1.500 pequeñitos los que se ven beneficiados a través de todos estos programas. Hay de resaltar que de estas 70 estancias infantiles, 54 se ubican en juntas auxiliares como Ignacio Romero Vargas, como La Resurrección, La Libertad, San Miguel Canoa, esta última, una de las más alejadas. El proyecto de estas estancias infantiles pues es retomar o reactivar este programa que se tenía por parte del gobierno federal y que desde esta administración igual federal pues se suspendió y pues son los pequeñitos los que dejaron de recibir los apoyos y también pues muchos de estos se vieron afectados con el cierre de muchas estancias infantiles porque ya no contaban con los recursos que les otorgaban y bueno, pues escucharemos por parte del alcalde Eduardo Rivera Pérez este programa por parte del gobierno municipal y que bien referiste prometió en campaña. Y venimos a hacer esta entrega número 1.500 de este proyecto que nos comprometimos en campaña de que volvieran las estancias infantiles a Puebla Capital. Hoy tenemos 70 estancias infantiles, más de 1.500 personas, 1.000 familias beneficiadas. No hay nada más lindo y mejor que ver a una niña y a un niño sonreír. Muchos de nosotros los que tenemos la bendición de ser padres, de ser abuelos, siempre buscamos lo mejor para nuestros niños y para nuestras niñas. Y este proyecto va enfocado a ellos, su desarrollo va a ser mejor, su salud va a ser mejor, papito y mamita van a poder trabajar y esta es la bondad de este proyecto que llegó para quedarse en nuestra ciudad de Puebla. Quiero decirles que estas 70 estancias infantiles representan una inversión de 7.6 millones de pesos. Y que de estas 70 estancias infantiles, porque luego a veces dicen, no, es que solamente nos concentramos en el trabajo del centro de la ciudad. Estas 70 estancias infantiles, como podrán ver en este mapa, la mayoría se encuentra el 70% en nuestras juntas auxiliares. San Jerónimo Caleras, Ignacio Romero Vargas, San Felipe Goyotlipan, La Libertad, San Baltasar Campeche, San Francisco Totimihuacán, San Miguel Canoa, San Sebastián de Aparicio, La Resurrección, Shonacatepec, Ignacio Zaragoza y San Pedro Zacachimalpa. Estas se encuentran ubicadas cerca también de las personas que lo necesitan y aquí entre la luna y las estrellas, con los papás que están aquí presentes, queremos agradecerles su confianza. Es junto con ustedes como podemos hacer un mejor rumbo para nuestra ciudad, pero no hay la manera de buscar un mejor rumbo para la ciudad, sino buscamos un rumbo para los ciudadanos más importantes de una ciudad, que son las niñas y los niños que están aquí presentes. Por ellos, vale la pena seguir trabajando con todo ahínco, con todo ánimo en este proyecto de este gobierno de la ciudad. Y quiero agradecerle a los papás su confianza, quiero agradecerle al regidor Luis Franco su apoyo incondicional desde el Cabildo en este proyecto. Gracias Luis, porque ha sido posible. A Matías, felicitarte, a ti, a tu equipo, por este gran trabajo que se ha realizado en todo el territorio de la ciudad. A nuestra amiga Natere, que ella bien sabe como responsable que fue en alguna ocasión del DIF nacional, de la importancia y de la bondad de este programa. Y a mi esposa Liliana, por siempre estar también presente de lado humano en el gobierno de la ciudad. Pues estamos para servirles a los papás y a las mamás aquí presentes. Y ahorita nos contarán cómo les ha ido el estancia infantil, cómo les ha ido a Yosafat, ¿verdad? Cómo te ha ido también el estancia infantil y de tener la posibilidad de tener… Pues ya, escuchamos Loli, al alcalde Eduardo Rivera Pérez, 1.500 familias beneficiadas y son 7.6 millones de pesos entregados a través de este programa. Regresamos contigo al estudio. Muy buen día. Muchas gracias, Mari. Y fíjate que sí, lo interesante va a ser el conocer los diferentes testimonios que desde que empezó la administración y reactiva esto de las estancias infantiles, cómo les ha ido. Pero sobre todo, pues testimonios de niños y niñas y desde luego para los papás. Gracias, Mari. Y hay que escuchar esto. Los especialistas nos brindan algunas recomendaciones para esta temporada de calor, entre ellas beber agua para evitar enfermedades. No beber agua puede traer una serie de consecuencias a la salud. Algunas de ellas se relacionan con las vías urinarias. Beber dos litros de agua es solo un promedio, ya que en ocasiones se requiere de un mayor consumo. Que la cantidad adecuada para poder vivir bien el día a día son de 30 a 40 mililitros por cada kilogramo de peso. Entonces, si un paciente pesa 70 kilos por 30, son 2 mil 100 mililitros, entre 2 mil, 2 mil 500. Estos dos litros, dos litros y medio a una persona de 70 kilogramos. También se tiene que considerar que en esta temporada de calor y aún más, si se realiza alguna actividad física, se debe incrementar el consumo de agua natural. Inicialmente, para...